Que sea bendecida esta familia Que camina en el sendero del amor Que sea bendecida el matrimonio Que obedece el mandamiento de Jesús nuestro Señor Que sea bendecida esta madre Que entrega a sus hijos al Señor Que sea bendecido este Padre Que resiste y va adelante por la palabra de Jesús Felicidad asmorada en esta casa Bendecida es la promesa que el Rey de Reyes nos dio Y toda honra y poder A ese Dios maravilloso Más que misericordioso Somos hijos suyos Señor cuida de mi hogar No la dejes desmoronar Que haya paz y alegría Y el pan de cada día Mira hacia nosotros Escucha nuestra voz Señor cuida de mi hogar No la dejes desmoronar Transforma esta agua en vino En el calor de nuestro nido Y que haya paz para todos en mi hogar Felicidad asmorada en esta casa Bendecida es la promesa Que el Rey de Reyes nos dio Y toda honra y poder A ese Dios maravilloso Más que misericordioso Somos hijos suyos Señor cuida de mi hogar No la dejes desmoronar Que haya paz y alegría Y el pan de cada día Mira hacia nosotros Escucha nuestra voz Señor cuida de mi hogar No la dejes desmoronar Transforma esta agua en vino En el calor de nuestro nido Y que haya paz Para todos en mi hogar Y que haya paz Para todos en mi hogar N boots en mi hogar Mientras una cristiana Y queٍ a pura Y que aparecerá Y que hacerse Y que hacerse Y que hacerse Y que hacerse Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.